La joven venezolana identificada por la policía como la persona que manejaba el vehículo que embistió al hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco, Julio César de la Rosa, causándole la muerte de inmediato, realizó el reporte del accidente dos días después del hecho. Scarlett Valentina Mójica Zapata, de 27 años, hizo el reporte del accidente en el plan piloto a las 3 de la tarde del lunes, 17 de junio. El hecho que causó la muerte de Julio César de la Rosa Peralta, de 34 años, ocurrió la noche del sábado. La joven fue detenida este martes luego de que fuera incautado en el sector Honduras del Distrito Nacional el vehículo en que se desplazaba y con el cual según las autoridades impactó mortalmente al joven. El Ministerio Público aún no tiene listo el expediente para la solicitud de medida de coerción contra Scarlett Valentina Mójica, la joven acusada de atropellar mortalmente a Julio César de la Rosa, Jr., hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, adocó Julio de la Rosa Tiburcio. Así lo reveló el propio padre de la víctima, quien dijo que se dirigirá a la DGC para solicitar que se agilice el proceso de recolección de las evidencias que aún faltan. Aseguró que por las características que involucran el hecho no se trató de un simple accidente de tránsito, sino más bien de un homicidio. En este sentido, consideró que la ley de tránsito debe modificarse, asegurando que, sólo en este país, casos como estos se tratan de manera, correccional. Yo es algo que no deseo que ningún padre pase por este tránsito. La pena de un hijo no tiene comparación porque es natural que los hijos se culquen a sus padres y uno se va preparando para ese momento. Pero cuando ocurre al inverso, realmente es algo indescriptible. Y más cuando se tiene una relación con un hijo que no se reduce o no se limita a la relación de padre a él. Ese es amigo, compañero, soporte. Esto es realmente algo que no se le puede desear a nadie que pase por este momento. Realmente me siento consternado, sobre todo que la forma que ocurre, víctima del impacto de un vehículo de manera irresponsable que lo conducía, no se detuvo a auxiliar a ver si podía hacer algo por él. Pero sobre todo que pone en evidencia la falta de coordinación de los organismos de seguridad. Porque si no salgo a hacer la diligencia del lugar cuando doy cuenta de la ausencia de mi hijo, que no acostumbraba a ausentarse por las horas cuando me di cuenta, pues no hubiese tenido respuesta porque el vehículo estaba en un depósito de la VGC en el poblado de la Victoria. Y estuvo desde la 10.35 de la noche del sábado 15 hasta al día siguiente a las 4 de la tarde, que es cuando nosotros tomamos conocimiento de que estaba en el INACI. Si no es por las diligencias personales que nosotros hicimos, no hubiésemos dado con él ese día. Entonces yo creo que esto debe servir para que cuando ocurra un evento de una persona víctima de un accidente, que tiene su cédula de identidad, las autoridades, si no hay a quien llamar por lo menos, que publiquen en sus medios, que perfectamente pueden ser las redes sociales, la cédula de esa persona, que aunque esté muerta, se pueda poner el aviso de que esta persona sufrió un accidente. Por su parte, el abogado de la joven Escarle Valentina Mujica, se rehusó a entrar en detalles. Mujica estuvo junto a su abogado la tarde y noche del martes en la Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional. La institución funciona en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. A su salida, ninguno de los dos ofreció detalles sobre el encuentro a puertas cerradas que mantuvieron con las autoridades policiales. Se espera que en las próximas horas la joven sea presentada ante un tribunal. ¿Qué dice ella de cómo ocurrieron los hechos? No he podido verlo todavía. ¿La pena que ella podría enfrentar? Hay que esperar que la Fiscalía avance con su investigación y ya la pena la definir la ley. ¿La familia del fallecido establece que lo califican como un homicidio? Vuelvo y les reitero, respetamos la posición de ellos y por la situación que está pasando, pero el proceso lo va a definir la investigación, no la posición mía ni la posición de su familia. Se recuerda que el vehículo involucrado en el homicidio es una GP Tamarca Yundá, modelo Santa Fe, placa G69-1685. Este se encuentra bajo custodia de las autoridades tras localizarlo en un parqueo en el sector Honduras del Distrito Nacional. Vamos de la muerte de este joven, Julio César de la Rosa Ferán, de 34 años de edad, a quien personalmente tuve el honor de reconocer el bendito de ese radio y era un fiel fanático de Pablo VI, disciplina, la cual estoy muy vinculado. Y ya pasando a la información, el pasado domingo, horas de la mañana, recibimos la denuncia a través de distintos medios de comunicación y redes sociales de la desaparición de Julio César de la Rosa Ferán, de 34 años de edad. Producto de esta denuncia, ya lo enteramos con ustedes. Se inició un proceso investigativo y posteriormente se conoció sobre la lamentable noticia de su fallecimiento. Ante esta información, pues iniciamos también las pesquisas del lugar, logrando determinar que se había producido un accidente en lo que es la avenida Chocuá, sintomático, en las proximidades de lo que es inmigración. Durante todo este proceso investigativo, se realizaron los levantamientos de cámaras correspondientes, las investigaciones del lugar, tanto por personal de investigaciones de accidente de tránsito de la INC, como por personal de la dirección, se traen investigaciones de crimen. Producto de toda esta investigación de levantamiento de cámaras, de decenas de entrevistas a personas que pudieron haber sido testigos de esta lamentable situación, pudimos localizar a este vehículo que tenemos detrás de nosotros, una Hyundai Santa Fe, color blanca, año 2018, la cual figura a nombre de la ciudadana venezolana, charla Valentina Mujica Zalbata, de 27 años de edad, y conforme a los levantamientos de cámaras y a distintos testimonios, todos luces y picadas, de manera preliminar, era la persona que conducía el referido vehículo, el cual tenemos aquí a otras espaldas, y que el personal de la policía científica se encuentra realizando el debido levantamiento. Cualquier pregunta, estamos a su lado. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Adoco, Julio César de la Rosa, acudió la mañana de este miércoles a la casa del conductor, donde está detenida la joven venezolana acusada de atropellar a su hijo el pasado sábado, 15 de junio. De la Rosa cuestionó las declaraciones de Scarlett Valentina Mujica Zapata, quien afirmó que esa noche chocó con un objeto desconocido. Lo que vimos nos sorprende, porque ella dice que chocó con un objeto desconocido. Por la naturaleza del accidente, ella tiene que saber que chocó con un ser humano, no con un objeto, expresó. Además, deploró que la joven se haya ido de la escena, escondiera el vehículo y apareciera dos días después del incidente. Según de la Rosa, esto dificulta obtener evidencia sobre si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia ilícita. Julio César dijo que procederá legalmente en contra de la joven, por lo que presentará la denuncia formal este miércoles. Según su padre, el joven Julio César de la Rosa, conocido como Junior, de 34, estaba fuera del vehículo al momento del impacto. Se desconocen las razones que lo motivaron a salir del carro.